bueno amigos como están como les prometí hoy este es el vídeo de la vez que hice pan y lo hice hace poco miren lo voy a hacerlo en esto el vídeo lo tengo aquí y voy a como que reacciona comentando los puestos de esa barra aquí rara así que no se preocupen bueno vamos a aplicar a miren a miren por cierto aquí se me olvidó en la harina se me olvidó el hecho de mostrar cómo hacía porque ya había fermentado el día anterior para hacer otra cosa para clarinar ya echamos harina al a la mesa para que no se pegue la corto en una porción manejable y la termino de extender en la mesa y tú vas a relavar en un momento pero bueno este y debe grabar como fermenta la masa este es un pan relleno de chocolate los que habrán visto la publicación en comunidad lo sabrán y que no se preocupe vamos a ver qué sale le quito el exceso y le he hecho el chocolate este no es el que yo quería comprar pero aquí me doy cuenta que lo eché por el lado que no era pero el problema es que básicamente yo quería comprarse todo este tipo de chocolate era mejor pero tuve que comprarla con esto que lo paga muy caro y bueno pues aquí lo que se puede se hace y bueno lo puse en cámara rápida porque si no tarda demasiado ahora es que lo pienso bien para chocolate vamos a pegarlo con todo el exceso de hecho agua un poquito de agua para que pegue este más si hago las marcas para que quede doradito pero doradito no voy a ver tanta así lo ponemos en una bandeja con harina para que no se pegue ahora el otro cuando el otro le pasa la misma vaina y si lo amasó así que bueno pues igual mismo procedimiento lo estiro ahí enfoque mejor la cámara porque creí que el ángulo estaba mejor pero no este que es el primer vídeo de cocina que yo hago porque me acuerde que haber hecho porque quería hacer otro pero no he podido así que vamos a chocolate con el procedimiento del mismo bueno aquí la segunda parte le pongo cortado para evitar problemas y si ya va este la misma va a aquí lo meten al horno el horno precalentado hasta 80 grados porque si no hay problema aquí lo saqué 40 minutos después cuando estaban más duritos están bonitos pero yo quería dorarlos y como un pendejo me doy cuenta que no hay mantequilla así que las dos horno con la poca mantequilla que me quedaba lo meto al horno le echas maquilladita al horno y al horno una vez más entonces vamos 10 minutos más porque doraron un poco pero no mucho así que es más que decir ahora sí está más dorado porque lo volví a meter en el horno y me quedaron buenos aunque la masa me quedó un poco rara pero igual me gustaba y bueno amigos eso ha sido todo por hoy así que nos vemos solo miran este chocolate aunque me faltó ponerle más realmente me faltó ponerle más